Para comenzar, deberás acostarte debajo de una mesa lo suficientemente resistente para que no se vaya a voltear y entonces te sujetarás con un agarre amplio. Después, con el cuerpo completamente recto, jalarás de él hacia la mesa. Regresa hasta que los brazos estén completamente extendidos y los hombros hacia adelante. La mesa deberá ser lo suficientemente alta para permitir que los brazos se extiendan por completo. Si se te complica esta versión, puedes hacer una variación más sencilla sentándote sobre tus caderas. O si quieres hacerlo más desafiante, puedes colocar los talones en una superficie elevada. Ahora bien, este ejercicio generalmente se realiza sin peso, pero podrías agregar un poco colocándolo sobre el abdomen o la pelvis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!